Hoy si se vino a cantaradas la lluvia, la lluvia que tanto esperábamos Hoy hasta nos va a sobrar tanta agua Pero ya era necesario porque mucho calor estaba haciendo Ahí les mando un poquito de lluvia para los que quieran Les mando un poquito Usted se vino a cantaradas Sobre la gente que duerme en la calle Como le toca a la gente que sufre con esto